En el humo es el que le da también el sabor característico aquí de usted. Chicharrón con papas. Ah, chicharrón con papas. Este es chile encebollado, moronga. Fijoles, copales, chicharrón, chicharrón rojo, arroz, carne deshebrada. Carne deshebrada con papas. Con doña Paula venimos a visitarla a ver cómo anda. Muchas gracias que se acuerdan de usted. Sí, todo el mundo se acuerda de usted y preguntan y doña Paula y doña Paula. Entonces ya vengo aquí a dar el update. Aquí está muy bien. Aquí está de su vez. Ah, esa doradita es para mí. Ah, gracias, gracias. Con su anafre, anafre de leña para no perder el sabor, el toque. Ah, gracias. Me la pongo a calentar y se está bien. Masa por 100% de maíz. 100% natural de nixtamal. Ya me ando cayendo. No se caigan. A esta se le mete el cuchillo para que se abra y le metamos la comida aquí adentro. Queda la bolsita. Queda la bolsita, si. Le encargo una de... Chicharrón rojo. Otra de chicharrón del otro con papitas. Chicharrón verde. Otra de nopalitos con frijoles. Yo creo que por lo pronto con esas cuatro. Bueno, esas tres más la otra que ya me hizo de la doradita esta que es de carne deshebrada. ¿Con qué? ¿Con huevito, ah? Sí. Ese humito es el que le da sabor también. El humo es el que le da también el sabor característico aquí de usted. No saben igual que las que se hacen con gas. No, no saben. Muy especial shout out to this week's new channel members, Peter Vasquez, Carla W, thanks for upgrading your membership, and Puller347. Thank you guys so much. If you want to know what the membership thing is all about, make sure to click the join button below the video for a quick explanation. Or you can support my channel on Patreon. Just click up in the corner and you'll take you right to my Patreon so you can check it out. All the Mexicans. Ya la van a ser virales. Muchas gracias, la especial es la de hasta arriba. Gracias, doña Paula. Miren nomás qué delicia. Me va a ser una de puro quesito. Es el queso que trae y de que le compran, que hacen en Villa de Reyes, ¿dónde? No, en Peñasco. No, en Peñasco. En Peñasco. En Peñasco hacen este. En Peñasco, sí. Quesito de rancho fresco. Pero también está bien rico. Sí, está bien rico también. Uf. Carne deshebrada con papitas y huevo. Carne deshebrada con papitas y huevo. Uf. Acá están los chescos. Vamos a agarrar una coquita. Ándele. Ándele. Los chescos de huevo, los que me gustan. Buenísima esta de carne deshebrada. Picosita. Deliciosa. Muy buena, doña Paula. Muy buena. Sweet baby Jesus. U la la. Wow. Mmm. Baladem. Chicharrón rojo. Delicioso. Suavecito. Amarguito. Esta salsita roja de chile cascabel que hace doña Paula está increíblemente deliciosa. Se ve. Bien inflada, triponcita. Quedó la de queso, miren. No se ve. Miren nada más. doradita, deliciosa, crujiente. En lo que se enfría, nos echamos esta otra que es de chicharrón con papas, chicharrón verde, moronga. Ya hace un año de eso que vinieron aquí a visitarla. Hola, ¿qué tal? Me llamo Alan, él se llama Alistair. ¿De dónde vienes? De Estados Unidos. Vimos en YouTube y queremos a comer el comida de Doña Paula. Estamos aquí con Doña Paula. Sí, venimos muy lejos para probarlo. Este, una paleta, chicharrón rojo verde. ¿Cuál es el rojo de esto? Este es el rojo. Buenísima la de chicharrón, claro. Nunca me decepciona Doña Paula. Siempre le sale bien bueno todos los guisos. De lujo. Vamos a ponerle de esta salsita a la de queso. Salsita encebollada, chile encebollado. Se puso mal a Doña Paula de las varices. Por eso no había abierto las dos piernas. Pero la de los palitos con frijoles. Cactus. Check it out. Va para adentro. Buenísima. Buenísima. Estuvo Doña Paula deliciosa sus gorditas como siempre. ¿Cuánto le debo de nueve gorditas y el refresco? ¿Las gorditas a cómo no están? ¿A trece? Trece pesos las gorditas, pero bien llenototas. Entonces, ¿cuánto es el total? Ciento treinta y cinco. Ciento treinta y cinco por todo. Te pago. Aquí tiene. Así está bien. Muchas gracias. Deliciosa sus gorditas. En especial, uno de mis suscriptores le quiere agradecer y le manda muchos saludos. Él se llama Sean Conner. Sean Conner. Y él, como símbolo de gratitud, me manda para entregarle a usted su propinota de cien dólares. Aquí tiene dos mil pesotes. Muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga a usted también. Muchas gracias, Sean, por tu propina entregada aquí a Doña Paula. Sí. Gracias. Hasta luego, chavos. Gracias, Doña Paula. Gracias. Gracias.